La 1.03 de la madrugada, recién para ir a dormir. Gracias por sus contenidos. Bueno, muchas gracias a ti, Mirta. Hoy tenemos un tema así un poco sorpresa. Se me ocurrió hacer un poco de promoción del último libro que hemos sacado, El hijo del narcisista. Entonces vamos a hablar simplemente de un aspecto que se trata en el libro, que son 10 años. Vamos a limitarlo a 10 años, porque son muchos los daños que sufren los hijos de los narcisistas. En este caso vamos a limitarlo solamente a 10 más característicos y vamos a tratar sobre este tema. Así aprovechamos para hacer un poco de promoción sobre el libro. Ya digo que es el último que ha salido. Si estáis interesados en ampliar conocimientos sobre el tema del narcisismo, podéis encontrar mis libros en Amazon. Simplemente en el buscador escribís mi nombre, Antonio de Vicente, y ya os lleva a la página donde están todos los libros. Adri Domínguez dice, Yo aprendo cada vez que veo sus vídeos. Salí de la relación narcisista hace nueve meses. Gracias, gracias. Saludos desde Puebla, México. Bueno, enhorabuena a Adri por ese valor, por esa energía, esa fuerza para salir adelante. Ahora hay que recuperarse y aprender de la experiencia. Siempre es muy importante ir aprendiendo de aquellas cosas que nos ocurren para que no se vuelvan a repetir para no verse de nuevo en esa situación de volver a caer de nuevo en una relación con un narcisista. Es muy importante desarrollar la asertividad, que es eso que te hace poner límites, poner barreras al narcisista e impedirle que se vuelva a meter de nuevo en tu vida. Víctor Hugo Luna Aguilera, buenas noches, saludos desde México. He estado leyendo el libro de las madres narcisistas. Nadie me cree que he sufrido un abuso constante. Bueno, no es importante que nadie te crea. Lo importante es que tú te des cuenta de lo que ha ocurrido y que pongas los remedios para que eso no vuelva a ocurrir. Tienes que fortalecer tu autoestima, fortalecer tu asertividad, que es una parte de la autoestima y así verás que nadie vuelve a abusar de ti. Muchas veces estos abusos constantes y se dan a lo largo de la vida surgen de una infancia. Hoy lo vamos a ver cómo afecta, por ejemplo, en el caso del hijo narcisista. Pero normalmente cuando las personas han tenido relaciones tóxicas en la infancia no aprenden la manera de desarrollar la asertividad, tienen muy baja autoestima, de forma que a lo largo de la vida se van encontrando con personas que tienen facilidad para abusar de ellos porque no saben fijar límites, porque no saben plantear sus deseos, no saben poner freno a las personas que tratan de abusar. Y eso lleva a lo que nos cuenta Víctor Hugo, que se da una especie de un abuso en serie, un abuso continuado, porque en el mundo en general hay bastantes personas abusadoras y sobre todo cuando nosotros mismos somos los que les damos facilidades al no poner nosotros esas barreras de contención. Así que Víctor Hugo, mucho ánimo, mucha energía. Lo que tú tienes que hacer es tratar de desarrollarte tú personalmente, tratar de desarrollar tu autoestima de forma que frenes ese abuso que se produce sobre ti. Ya vine otra vez, gracias por cada uno de sus vídeos, he ido sobresaliendo de una relación con una persona narcisista y aparte de que sus familias son iguales, ya llevo casi dos años aprendiendo sobre el narcisismo. MC, señor Vicente, tengo una niña posible autista, su padre es ausente, pero para ciertas pruebas me hace falta su firma, pero ignora todo, yo ahora vuelvo al juzgado con él, ¿me da algún consejo? Bueno, en caso de que tengas este problema, de que es una persona que está constantemente ausente, lo que tendrías que tratar es de sacarlo de la vida de tu hija a través de un juez y consiguiendo tú la custodia de una niña. Si tú consigues la custodia de la niña, es posible, es que depende un poco de la legislación de cada país, pero en muchos casos cuando se consigue la custodia total es la madre la que decide todos los aspectos y no necesita, bueno, la madre o el padre a quien se la concedan, y que no necesita de estar suscitando constantemente la autorización para cada uno de los trámites que tiene que hacer, ¿no? Llevo tres años sin verlo y no tengo ganas, somos libres y felices. Bueno, pues lo que tienes que hacer es eso, acudir a un juez y pedir la custodia plena de tu hija, ¿no? Y de esa forma ya solamente va a depender de ti, eso los jueces pueden hacerlo explicando eso, que lleva tres años sin aparecer en tu vida, cualquier juez comprende esa situación y se da cuenta del problema que tienes, ¿no? Ya vine otra vez, gracias a usted, maestro, es que he llegado a la conclusión de que sus familias son iguales, pues tienes que alejarte de él y de su familia, ¿no? Si son personas tóxicas lo único que hacen es perjudicarte, causarte daño, así que lo mejor es alejarse de ellos. Hola, Antonio, ¿cómo se gana seguridad? Bueno, parece que lo ha retirado, me preguntaba cómo se gana seguridad en uno mismo cuando se es hijo de un narcisista. Bueno, en el libro hablamos de todo esto, cómo las personas, cuando han sido hijos narcisistas, cómo superan esas situaciones en las que han vivido, yo te diría que tienes que tratar de desarrollar la autoestima. Bueno, a continuación lo has vuelto a poner el mensaje. Bueno, dices que sin ellos no se puede vivir tampoco, por supuesto que se puede vivir sin los padres y al final el proceso natural de la vida es que a todos se nos van a morir nuestros padres y no vamos a tenerlos. Lo que ocurre depende un poco de la edad que uno tenga, pero una vez que uno ya es mayor de edad hay niños que a partir de los niños, digo niños, jóvenes que a partir de los 15 o 16 años se han visto solos o incluso menores que se han visto solos en la vida y han salido adelante. Se puede vivir sin los padres y sobre todo cuando es una relación tóxica es que hay que vivir sin los padres, hay que dejarlos atrás. Es más duro vivir con unos padres tóxicos que enfrentarse solo a la vida. Yo creo que la vida no es tan dañina, tan agresiva como pueden ser unos padres tóxicos. Laura Yina Montesino sola desde Puebla, maestro, es un gusto verlo, muchas gracias. Marta Huamán, Marta, muchas gracias por todo con usted, aprendí a poner límites, usted mi fuerza, saludos desde Arequipa, Perú. MC, no se puede quitar la patria potestad, una pena, en España es así. Bueno, quizá la patria potestad no, pero sí que un juez te autorice a ti a tomar las decisiones que no, ahí ya nos metemos en temas legales que yo no, por supuesto, no soy un experto en esos temas. Quizá tú sabes bastante más sobre eso que yo porque estás metida en esa situación. Maribel Negrete, mi ex narcisista, goza con mi sufrimiento y mis hijos igual me controlan, humillaban adictos, rateros y hasta me querían golpearlos, saqué con patrullas. Bueno, Maribel, lo que tienes que hacer es alejarte de ellos, tienes que tú tratar de vivir tu vida sola si tus hijos han aprendido con su padre a humillarte, a controlarte, a hacerte daño, pues lo que tienes que hacer lamentándolo mucho es empezar a vivir sola, vas a vivir mejor sola que no en compañía de personas que te hacen daño. No importa, siempre digo que es un mito esto de la familia, de los hijos, de los padres, de todo esto, eso es un mito, realmente cuando tienes una relación tóxica la propia relación en sí misma hace daño, entonces no mereces la pena continuar en una relación que te está haciendo daño, que te está haciendo sufrir. MC, gracias, ellos lo saben, es la segunda vez que paso por lo mismo, por eso le digo que no se puede quitar la patria potestad, la custodia la tengo completa por suerte. Eva Vázquez Peña, buenas noches, don Antonio, el tema de hoy me toca especialmente, el daño que se deriva del abuso narcisista desde la infancia me ha llevado a tomar decisiones tristemente erróneas. Bueno, Eva, en muchas ocasiones nos equivocamos con las decisiones que tomamos, pero bueno, las decisiones en la vida, siempre uno puede elegir nuevos caminos, puede elegir reconstruirse de nuevo, puede decir, lo que ha pasado ya no tiene remedio, las decisiones que hemos tomado en el pasado ya no tienen solución, con lo cual, dar vueltas sobre machacarse, hacerse daño con las decisiones que uno ya ha tomado, con las equivocaciones que ha cometido, pues ya no tiene solución, con lo cual, lo que hay es que tratar de aprender de esas decisiones que uno ha tomado en el pasado, las que le han conducido a errores o a malos resultados, aprender de ellas para tomar las decisiones adecuadas. Siempre estamos a tiempo para tomar buenas decisiones, siempre estamos a tiempo para pegar un giro a nuestras vidas y siempre estamos a tiempo de volver a comenzar de nuevo. No hay que tener miedo a comenzar de nuevo, no hay que tener miedo a iniciar una nueva vida, siempre que dejemos atrás las cosas que nos hacen daño, siempre que dejemos atrás esas cosas que nos hacen sufrir, pues será un avance y será un progreso. Susan, buenos días, don Antonio, padre narcisista y tal vez también psicópata, maltrato emocional y también físico desde la infancia, mi madre apática, lo normalizó, cuando murió mi padre tuvo un duelo muy confuso. Bueno Susan, pues lo que te toca es salir adelante, ya digo que en este libro El hijo del narcisista hablamos de todos sus problemas, hablamos de las dificultades a las que se enfrentan los hijos de narcisistas cuando llegan a la edad adulta, de hecho dedicamos una parte importante del libro a ese asunto, lo que hay es que tratar de reconstruir de nuevo tu vida, aprender de la experiencia, tratar de desarrollar la autoestima y sobre todo juntarse con personas, unirse a personas o estar relacionado con personas que te ayuden, personas que te orienten, que te toleren, que te aguanten, que te permitan para que en ese proceso transformador en donde tú vas a chocar muchas veces con esas personas pues sean comprensivas y te ayuden a dar ese paso y a mejorar. Por supuesto que se puede todo lo que se aprende, todo eso son conductas aprendidas, conductas que nos afectan personalmente pero que todas son aprendidas, no hay nada que sea biológico, no hay nada que sea permanente, con lo cual todo se puede cambiar. Así que lo único que hay es que ponerse manos a la obra, no desesperar cuando llegan las dificultades, saber que se puede hacer frente a ello y que esas conductas se pueden ir transformando. Ya vine otra vez, ya llevo casi dos años que fui parte del descarte de una mujer narcisista, también me ha querido manipular con dos hijos que tuvimos en la relación pero no he logrado volver a ser como era yo antes. Bueno, la verdad es que a veces este tipo de relaciones hacen un daño muy grande, que uno tarda tiempo en salir de ello, lo que sí hay que ir cada día tratando de mejorar un poco, cada día recuperando un poco. Es lo mismo que cuando una persona tiene un accidente grave, una enfermedad grave y después tarda años en volver a recuperarse completamente. Por supuesto, uno siempre después va a ser diferente porque una experiencia de este tipo cambia a las personas. Seguramente nunca vas a volver a ser la misma persona que eras antiguamente pero indudablemente toda esa experiencia que has acumulado te va a hacer una persona mejor, te va a hacer una persona más sabia, te va a hacer una persona con más conocimiento. Ahora que después vuelvas tú a encontrar la felicidad, vuelvas a encontrar el disfrute, eso ya depende de ti un poco, de cómo trabajes en ello, y de que tengas la paciencia necesaria para alcanzarlo. Ricardo dice, muy interesante la respuesta, gracias Antonio. Ya vine otra vez, saludos desde Celaya, Guanajuato, Guarnera Lía, Temazo, muchas gracias por abordarlo. Bueno, ya digo que está basado en el último libro que ha escrito El hijo del narcisista. Para las personas que estén interesadas sabéis que lo podéis encontrar en Amazon escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, Antonio de Vicente simplemente, no hace falta poner el correo completo. Antonio de Vicente ya el buscador os lleva a la página donde están todos mis libros. También, si alguna persona en España está interesada en tenerlo dedicado, puede dirigirse al correo que aparece arriba Antonio de Vicente 24 arroba gmail.com y se lo enviamos por el mismo precio que cuesta en Amazon sin gastos de envío, se lo enviamos pero solamente en España. MC dice, le animo que haga un libro sobre estas situaciones que pasan estos niños, son muy variadas, la ley no cambia y el menor está desamparado. Hay que concienciar sobre esto a los jueces. Sí, lo que pasa es que ahí ya nos metemos en un tema más bien legal, ya se sale un poco de mi campo de conocimiento. Entramos en un tema que ya hace falta ser abogado para conocer las leyes pero bueno, vamos a verlo en el futuro, es posible que a lo mejor hablemos con algún abogado experto en el tema y en conjunto desarrollemos el libro. Es buena idea, vamos a verlo. Alberto, buenas, ¿cómo es que el narcisista busca su buena imagen? ¿Termina denigrando a una persona manchando su imagen? Bueno, es que el narcisista tiene una doble cara. Por un lado, la buena imagen la proyecta hacia afuera, hacia otras personas, no hacia su propia víctima. A su propia víctima no le interesa, no le preocupa, o sea, no cuida su imagen cuando está tratando. De hecho, la humilla, la abeja, le falta el respeto, hace todo lo posible para hacerla sufrir y no le importa mucho. No se preocupa de su propia imagen cuando está tratando con la víctima. Cuando sí se preocupa de la imagen es cuando es la gente de fuera la que lo puede ver, cuando es la gente ajena la que puede estar pendiente de él. Ahí sí que el narcisista se esmera en mantener una imagen muy buena, en que todo el mundo lo vea como un gran padre de familia, como una gran persona, como una persona muy honesta, muy cumplidora. Por eso yo, siempre hablamos de esa doble cara que tiene el narcisista. Maribel Negrete, me duele mi hijo de 17 años que hay un consumo de cristal y cocaína y el... mi otro hijo adicto no me permite que sea rehabilitado, podré demandar, él era lindo porque se crió a mi lado. Realmente, Maribel, la drogadicción es algo terrible. Los padres siempre luchan por sus hijos hasta las últimas consecuencias. Entonces, lo único que te puedo es animar a que sigas tratando de... Pero claro, ahí tienes que contar con la voluntad de tu hijo. Es como en los problemas psicológicos, en el caso de la drogadicción, que no deja de ser una adición más, necesitas la voluntad de tu hijo para que se pueda curar. Si tu hijo no decide curarse, si tu hijo sigue, quiere seguir enganchado, no puedes hacer nada por evitarlo. Pero bueno, ahí estás trabajando, luchando, te animo a que estés a su lado, a que trates de lo posible de animarle a que decida dar ese paso de alejarse de la droga y tratar de luchar por él. No hay otra... El mundo de la droga es terrible. Celsa, Victoria Vázquez, Ordaz, si no se... Si porque no se sabe hacemos daño a nuestros hijos y pensamos en querer tener una familia es mejor separarse a tiempo. Efectivamente, Celsa, en la mayoría de las ocasiones de relaciones tóxicas, lo mejor es romper la familia. Es preferible que nuestros hijos se eduquen, se críen solos con uno de los progenitores a ser posible el que no sea tóxico, por supuesto, y eso va a ser mejor para los hijos, pero también mejor para la madre o para el padre, para la persona que no es tóxica, alejarse de la persona tóxica. Siempre las personas tóxicas hay que alejarse de ellos. Muchas veces se habla de tratar de ayudarlos, tratar... Pero claro, hay que partir de que la persona tóxica tiene que tener voluntad de alejarse. Es igual que si hay un incendio enorme, lo que nosotros no podemos hacer es meternos dentro del incendio para tratar de apagarlo. Es lo mismo que hacen las personas que viven en familias tóxicas y que permanecen dentro de esas familias para tratar de solucionarlo. Si la persona que es tóxica no quiere dejar de serlo, no tiene esa voluntad y lo único que quiere es hacer daño, es hacer sufrir, como ocurre con el caso de los narcisistas, pues de nada sirve permanecer en esas relaciones. En esos casos lo mejor es alejarse, es romper esa relación, alejarse de la persona tóxica para de esa forma dejar de sufrir y dejar de estar influido o influenciado por esa relación. Alberto, entonces es más grave el tema, el narcisismo se alimenta del dolor del otro, entiendo ahora lo grave de la temática. Es que ese precisamente es el núcleo esencial del narcisismo, es que el narcisista de lo que se alimenta es del dolor. Siempre hablamos que es un tema muy interesante, hablamos de un combustible positivo y un combustible negativo. Cuando hablamos de combustible es lo que alimenta al narcisista, lo que hace moverse al narcisista, igual que el combustible de un vehículo. Y hablamos del combustible positivo cuando hablamos de los halagos, cuando hablamos de cuando el narcisista recibe un reconocimiento por el trabajo que hace o por eso les gusta estar en organizaciones benéficas, por eso les gusta pertenecer a iglesias, les gusta estar en lugares, en política, lugares donde brillen, porque ahí reciben un refuerzo positivo. Que es la admiración de la gente, que es el respeto. Pero lo que de verdad alimenta al narcisista es el refuerzo negativo, es el provocar sufrimiento a otras personas porque eso los hace sentirse importantes. Es como imaginaros un carcelero que tortura a las personas que tiene ahí en prisión y así él se siente importante, se siente que domina la situación, se siente... Bueno, en ese caso el carcelero o bien es una persona narcisista o bien es una persona psicópata que obtiene ese refuerzo, obtiene esa sensación de ser una persona con control y con dominio precisamente por la humillación a la que somete a los presos. Esto, bueno, ahí no sé si habéis oído hablar de la prisión de Abu Ghraib en Afganistán en donde se... Afganistán o Irak, no recuerdo Irak, me parece que fue donde se produjeron una serie de daños. Ahí, bueno, se explica... Se hicieron toda una serie de investigaciones acerca de por qué unas personas causan daño a otras. Pero bueno, vamos a dejarlo, no vamos a entrar en profundidades, vamos a dejarlo ahí de que el narcisista necesita ese combustible negativo para alimentar su ego, para sentirse importante, para sentir que domina a los demás, que controla la situación. Por eso, y esa es la piedra angular del narcisismo, es precisamente que provocan ese daño sobre las personas a las que teóricamente deberían proteger, deberían amar, deberían querer. Suelen ser las personas más próximas, suele ser o su esposa o su marido, sus hijos, sus hermanos, sus familiares más próximos, suelen ser los que sufren fundamentalmente el efecto de las personas narcisistas. Bueno, y la verdad es que está interesantísima el debate, somos pocas personas, pero como ha sido un poco de sorpresa, muchas personas no se han incorporado, pero la verdad está siendo muy participativo, me encanta, la verdad hoy está siendo una reunión estupenda. ya viene otra vez, agradecimiento de todo corazón maestro, ya que la paciencia la he podido lograr gracias a usted, ya que nos genera usted seguridad en hacer lo correcto ante una persona narcisista. Elena Cifuentes, cordial saludo, la hija de mi ex tiene miedo de involucrarse con alguien porque piensa que de pronto sea igual a su padre narcisista. Bueno, tiene que ir con prudencia, tiene que tratar de dar tiempo a conocerse, no involucrarse de una forma repentina, si tiene miedo, cuando uno tiene miedo a una experiencia, lo que tiene que hacer es dejar que las cosas vayan lentas, que las cosas vayan poco a poco, tratar de ir conociendo. Siempre decimos en el caso del narcisismo lo peor que puede haber son las prisas, el narcisista mete prisa para, ya siempre hablamos del enamoramiento narcisista, en el enamoramiento narcisista se da ese acelerar las situaciones para impedir que la persona piense, cuando en realidad lo que hay que hacer frente a estas personas tóxicas es reflexionar, darse cuenta de las consecuencias que van a tener nuestras acciones, no guiarnos simplemente por nuestros sentimientos del momento porque después eso nos lleva a decisiones equivocadas. Así que en este caso lo que le recomendaría a esta persona es que se lo tomara con calma, que lo pensara poco a poco, que dejara que las cosas fueran ocurriendo de forma que fuera poco a poco conociendo a esa persona en diferentes circunstancias y cuando ya tenga un conocimiento mucho más amplio sobre esa persona tomar la decisión sin involucrarse en una relación sentimental. Mónica Alahuasco, ¿dónde se puede hallar asesoramiento legal psicológico para enfrentar un tema con un familiar con quien dividir bienes? Tendré una audiencia hace 10 años que no me trato piedra gris. Bueno, por un lado la parte que corresponde de psicológica con un psicólogo. Sería recomendable que fuera a saber a un buen psicólogo, un psicólogo cognitivo, un psicólogo que tuviera conocimiento especialmente sobre estos temas y después en la parte que corresponde a la legalidad pues que vieras a un abogado para que te asesorara sobre el reparto de los bienes. Muchas veces el abogado te va a aclarar muchas dudas que te va a impedir que tengas dudas o que sepas cómo enfocar el asunto. De todas formas también puedes recurrir a un psicólogo y plantearle a cualquier psicólogo conductista, cognitivo. Andy Babel Hola, ¿qué tal Andy? Marta Elena Cifuentes Arango cordial saludo. La hija de mi ex tiene miedo de involucrarse con alguien porque piensa que pronto sea igual a su padre narcisista. Bueno, ya le acabamos de responder. Ya te digo que lo que tiene que hacer es darle tiempo ir poco a poco no acelerarse no lanzarse en brazos de otra persona sin conocerla bien dejar un poco uno puede estar en un cierto grado de relación pero sin involucrarse completamente puede tener una relación que cada uno siga viviendo en su casa que se respete la independencia de cada uno y poco a poco ir conociendo a esa persona tratar esforzarse en tratar de conocerla bien tratar de conocer a las personas con las que se relaciona tratar de conocer a su familia conocer la opinión de su familia poco a poco uno puede sacar información sobre otra persona para saber si realmente merece la pena dedicarle todo tu empeño ¿no? Andy Baby gracias Antonio ha sido mucha guía y fuerza para mi vida gracias totales Hilda Maíta yo no me explico cómo fui de tonta cómo soporté tantos años humillaciones que pasaba conmigo mira Hilda no hay que lamentarse de las cosas que han ocurrido uno toma decisiones de acuerdo al momento en el que vivió esa situación no podemos juzgar situaciones de nuestra juventud con los ojos que tenemos ahora con la experiencia que tenemos ahora cuando cometemos errores es porque en esos momentos no teníamos ni el conocimiento ni la experiencia que tienes ahora por eso no sirve de nada lamentarse yo no creo en eso que se llama el arrepentimiento me arrepiento de haber tomado esa decisión porque en el momento en que yo tomé esa decisión quizá era la única que podía tomar o quizá mi experiencia no me permitía hacer otra cosa mis conocimientos no me permitían hacer otra cosa con lo cual lamentarse de lo que ha ocurrido no sirve de nada más que para torturarse y culparse uno a sí mismo lo que hay es que darse cuenta de la situación en la que uno vive en el presente darse cuenta de que uno está dentro de una relación tóxica si es que aún está a lo mejor ya ha salido pero sobre todo darse cuenta de que a partir del momento presente uno tiene que construir su vida de cara hacia el futuro el futuro de mañana de pasado mañana de dentro de cinco años lo estamos construyendo ahora todo lo que tú hagas ahora es lo que vas a obtener en el futuro lo que tú siembres ahora son las cosechas que vas a recoger dentro de un tiempo por lo tanto hay veces que hay que dejar de lamentarse de los errores que hemos cometido hay que dejar de lamentarse de decisiones que hemos tomado o que no hemos tomado y empezará ahora con toda esa experiencia con todo ese conocimiento plantearnos qué es lo que tenemos que hacer ahora para que nuestro futuro sea diferente para no estar en la situación en la que hemos estado entonces ahí con esa reflexión es con la que tenemos que empezar a trabajar para transformarnos como personas para mejorar si tenemos problemas económicos tenemos que mejorar nuestra situación económica si tenemos problemas emocionales tenemos que mejorar nuestra situación emocional si nos falta relacionarnos socialmente nos encontramos un poco solos tenemos que esforzarnos en construir esas relaciones de una forma sana si es al contrario que nos encontramos que estamos como como pollos sin cabeza de un lado para otro con demasiadas amistades pues quizá tenemos que recogernos un poco reducir un poco nuestra actividad social para dedicarnos a cosas que a lo mejor nos interesan más como puede ser a la lectura como puede ser a un determinado trabajo o una profesión a lo que sea pero son decisiones que tenemos que reflexionar y que tenemos que tomarlas ahora para que nuestra vida cambie ya sabéis que yo siempre soy partidario de tomar acción de ponerse en marcha de no quedarse quieto de hacer cosas yo constantemente estoy haciendo cosas siempre estoy pensando a pesar de que yo considero que mi vida está bien encautada de que mi vida está bien constantemente estoy revisando todas las cosas que hago cada día constantemente estoy viendo si las decisiones que tomo son las correctas estoy pensando a un plazo de un año de cinco años de diez años qué va a ser de mi vida qué es lo que yo quiero que sea cómo puedo construirla ahora es exactamente de la misma forma que hay que hacerlo cuando uno está en una relación tóxica o cuando uno ha salido de ella Elena Cifuentes gracias por el consejo le diré gracias a ti Marta Joani Coronel debe ser un psicólogo forense un perito psicólogo forense para la parte legal Javier Martínez saludos desde Argentina Adrián Hernández yo quería completamente alejar a mi bebé de su papá narcisista lo que he trabajado en terapia es aplicar la piedra gris con él y que llegara el momento en el que descartara a mi hija o a ella o a él Gabriela sus vídeos me han ayudado y me siguen ayudando casi 20 años en pareja con un narcisista dejaron secuelas pero hoy puedo entender y sigo adelante sí he sentido que estaba devastada pero se puede salir efectivamente Gabriela es lo que te comento uno toma decisiones cuando es joven basándose en la experiencia que tiene cuando es joven que suele ser poca uno se equivoca comete errores pero la vida es eso la vida es cometer errores y aprender de los errores por lo tanto no sirve de nada lamentarse lo que hay es que darse cuenta de la situación en la que estás ahora y a partir de ahí tomar las decisiones para el futuro Mónica Alagüasco Clara Celsa Victoria Vázquez ¿por qué le gusta ser muy buena persona con las personas que no pertenecen a su familia y con la familia es muy diferente trata mejor a las personas y a la familia no bueno eso es típico de las personas narcisistas lo explicaba antes que el narcisista tiene una doble cara por un lado está la versión que da para las personas a las que controla es donde trata de alimentarse con ese combustible negativo humilla veja castiga trata mal desvaloriza a esas personas más próximas a él que se supone que es a las que debería querer a las que debería amar a las que debería proteger mientras que trata de maravilla a las personas de fuera a las personas extrañas las personas porque ahí trata de obtener ese combustible positivo trata de de mantener esa imagen maravillosa de padre de familia de persona trabajadora de persona honesta todo eso lo hace de cara a la galería de cara al exterior mientras que hacia el interior maltrata y humilla y veja a esas personas que tiene más próximas eso es una de las características esenciales del narcisismo bueno vamos a pasar al tema hoy he seguido un camino diferente al de otros días porque la verdad ha estado muy animada la conversación la discusión así que vamos ya a pasar al tema de hoy como os decía son 10 años que sufren los narcisistas perdón los hijos de los narcisistas así haciendo una breve ya hemos hoy la verdad ha estado muy interesante la conversación y hemos hablado mucho sobre esas características de los narcisistas por lo tanto ya hemos explicado toda esa forma de comportarse que tienen los narcisistas de cómo dentro de la familia son personas que maltratan que vejan que humillan a las personas mientras hacia afuera dan una imagen completamente distinta es esa doble cara que tienen los narcisistas así que bueno podéis seguir dejando mensajes no hay ningún problema después los vamos a ver después de la exposición del tema como os digo el padre narcisista todo eso que que hace que decimos que ese maltrato esa humillación todo eso que hace al interior por supuesto uno de los personajes uno de los de las víctimas más terribles que puede existir son sus hijos el narcisista no le importa para nada con quien está tratando o sea sus hijos no son más que cosas o elementos con los que manipular a los que maltratar a los que humillar a los que con los que obtener combustible positivo especialmente los niños son o los niños o las niñas son personajes indefensos que no pueden poner ninguna resistencia al narcisista por lo tanto son como como plastilina como un elemento con el que los narcisistas pueden moldear aquel tipo de personaje a su manera tratan de hacerlo o bien bueno después entran todos los roles que se dan dentro de una dinámica o de una familia narcisista como puede ser el chivo expiatorio que es el niño al que castigan bueno ya digo que todo eso lo explicamos aquí en detalle aquí en el hijo del narcisista explicamos lo que es el chivo expiatorio lo que es el hijo de oro lo que es el hijo invisible o ignorado o ausente tiene muchos nombres que suele ser otro de los hijos al que no se le prestan absoluto atención ni se le castiga ni se le premia el chivo expiatorio que es ese niño al que se le acusa de todos los problemas que hay en la familia todo se carga sobre él en contraposición el hijo de oro es ese hijo al que se le alaba al que se le premia que ese tiene muchas posibilidades de ser a su vez narcisista porque precisamente eso siempre explicamos que es el origen del narcisismo entonces todo el narcisista que se da ahí es un juego que le interesa al pacifista para operar dentro de la familia pero bueno hoy vamos a ver en general todos esos daños que sufre el hijo narcisista que lo sufre incluso hasta el hijo de oro también tiene su sufrimiento no porque sea el hijo bien tratado quiere decir que vaya a tener una infancia más feliz o mejor que otro niño porque también el buen trato exagerado la consideración exagerada los premios exagerados también son dañinos a un hijo hay que educarlo en la responsabilidad y en el cariño hay que ofrecerle cariño hay que ofrecerle respeto hay que hacer que el niño se respete a sí mismo que se tenga en consideración que se valore a sí mismo que desarrolle su autoestima en la infancia y todo eso es lo que le va a hacer un hijo responsable un hijo serio que se desarrolle como un adulto sano esto no se suele dar o no se da en las relaciones tóxicas en las relaciones por ejemplo con un narcisista como decimos todo ese afán del padre narcisista de manifestar constantemente su grandiosidad su afán de poder su afán de éxito el creerse único y especial el tratar de permanentemente recibir la admiración de todas las personas que le rodean en su círculo íntimo el tener un sentimiento de privilegio sobre los demás tener una relación de envidia permanente porque el narcisista también es un personaje muy envidioso incluso de sus propios hijos como vamos a ver aquí en algunos de los casos de los daños que vamos a comentar ese comportamiento arrogante que mantiene permanentemente todo eso lógicamente tiene que provocar un daño al interior de la familia no solo a sus hijos también a su pareja pero bueno en este caso nos estamos refiriendo a los daños en especial que causa sobre sus propios hijos bueno vamos a pasar ya aparte de todos los problemas que el libro es bastante extenso y se trata sobre muy bien cómo el narcisista qué actitudes del narcisista influyen sobre los hijos se ve un poco todos esos aspectos ahora vamos a ver estos 10 daños que el hijo recibe son muchos más pero bueno nos hemos referido a los 10 más evidentes que resaltan más en primer lugar el niño los niños son víctimas el que sea el chivo expiatorio el hijo de oro el hijo invisible todos sufren de una forma de otra una manipulación constante o bien por un halago excesivo o bien por un maltrato excesivo o bien por una desvalorización total por una por ignorarlo totalmente porque también el hacer un hijo invisible hacer un hijo que no cuente para nada dentro de la familia también es una forma de daño es una forma de maltrato es una forma de manipulación de ese hijo dentro de la familia narcisista en primer lugar el primer daño es esa manipulación constante que sufren los hijos los hijos tienen que entender para formarse bien tienen que entender que tiene que ser una relación sana una relación equilibrada una relación con valores una relación con causas y consecuencias en donde yo hago esto y esto me provoca tales consecuencias normales las habituales si yo cumplo con la familia recibo el cariño si no me comporto bien lógicamente mis padres me llaman la atención esa es una educación sana pero esa es la educación que no existe dentro de una familia tóxica porque ahí lo único que existe es la manipulación me premian cuando les interesa premiarme me castigan cuando les interesa castigarme pero sin que tenga relación con mis propias actitudes con mi forma de comportarme con mi forma de responder a la relación a la dinámica natural de una familia en segundo lugar los hijos de narcisistas se sienten muy poco escuchados lógicamente el narcista impone sus criterios impone su forma de ver las cosas no le interesan para nada las opiniones de mucho menos de sus hijos y si ni siquiera considera la opinión de su cónyuge mucho menos tiene en cuenta las opiniones o las ideas o la forma de ser de sus propios hijos de forma que sus hijos crecen siendo personajes que para nada son escuchados para nada se hace caso a sus opiniones para nada ni siquiera son escuchados en aquellos deseos naturales o en aquellas cosas que es normal que un hijo tenga esos deseos esas ansias esos anhelos que el niño tiene ni siquiera son escuchados ni siquiera esas necesidades de afecto esas necesidades de compaginación esas necesidades de apoyo de afecto todo eso es absolutamente olvidado de forma que el hijo se siente como que es un elemento lo que llamamos la cosificación se siente una cosa se siente que no es persona porque nadie lo escucha porque nadie le presta atención a sus propios sentimientos o a su forma de ser en tercer lugar como consecuencia de todo ello de ser cosificado no se sienten valorados o no se identifican como personas ser personas significa que nosotros tenemos nuestros afectos que tenemos nuestras ideas que tenemos nuestras creencias que tenemos nuestra personalidad nuestra forma de ser pero cuando nada de todo eso se respeta ni se reconoce cuando nuestras emociones no se validan cuando no nuestra forma de comportarse no tiene unas respuestas equilibradas a nuestra forma de actuar cuando yo demuestro cariño y recibo desagrado cuando muestro voluntad de colaborar con la familia y lo que recibo son desvalorizaciones y descartes y formas de herir y de dañar lógicamente yo no me siento valorado como persona que es algo muy importante en los niños porque es cuando van desarrollando su personalidad cuando van desarrollando su autoestima cuando todo eso no ocurre realmente se le está causando un daño tremendo al niño en cuarto lugar todo esto como consecuencia de todo esto se desarrolla muy poca confianza en las propias emociones el niño empieza a dudar de sus propias emociones empieza a dudar de sus propios sentimientos no tiene claro ese mundo de pensamiento sentimiento emoción que es lo que regula la vida interior con lo cual ese niño va a tener una confusión enorme va a desarrollar un apego completamente inseguro porque no va a tener ninguna confianza en nada ni en las personas ni en los sentimientos ni las emociones de las personas ni en los propios sentimientos y emociones que tiene porque todo le va a resultar contradictorio porque cuando él en algunos momentos tiene emociones agradables posiblemente reciba un castigo cuando tenga emociones desagradables posiblemente se le refuerce por tener esas emociones cuando se comporte mal es posible que se le premie cuando se porte bien es posible que se le castigue todo ese mundo de confusión hace que el niño tenga una inseguridad enorme que desarrolle un apego evitativo un apego que en la edad adulta le va a pasar su precio a la hora de relacionarse con otras personas como digo todo eso el arrastrar todos estos problemas a la edad adulta lo tratamos aquí también de cómo solucionarlo cómo hacer frente a esa situación en quinto lugar también como consecuencia porque como veis todo esto es un constructo todo esto se va armando como consecuencia de todo esto que hemos visto anteriormente los niños tienen muchas dificultades para reconocerse como quien son como personas uno va construyendo su personalidad se va haciendo persona desde que es niño desde que nace que no tiene prácticamente ni identidad ni reconoce alrededor poco a poco se va construyendo esa personalidad se debe ir construyendo esa personalidad en el caso de los hijos en familias tóxicas en familias narcisistas toda esa construcción no se da como debe ser lo que ocurre es que los hijos empiezan a sentir que sus necesidades no son cubiertas empiezan a sentirse a sentir una soledad profunda que les va a acompañar a lo largo de la vida como que no pueden confiar con las personas con las que se relacionan que no ven reflejados esos sentimientos que manifiestan con un sentimiento recíproco todo eso hace que no sean capaces de identificarse como personas y que sean personas enormemente inseguras muchas veces tímidos otras veces también como reacción a eso que sean violentos que sean personas con las que sea muy difícil comunicarse porque todo lo interpretan mal porque nada les gusta porque les cuesta y todo eso no es más que el resultado de esa inadaptación de esa falta de formar la autoestima y formar la personalidad del individuo en sexto lugar en la vida con el narcisista son valorados por lo que hacen y no por lo que son este es uno de los daños más graves que se le puede hacer a un niño porque lo que se le está demostrando al niño es que solamente que tiene que siempre tratar de dar lo que otros esperan de él para que sea valorado si a una persona lo valores por lo que hace y de acuerdo a tu propio criterio y no a sus criterios lo que ocurre es que esas personas constantemente van a estar esforzándose en agradar a la otra persona en demostrarle a otra persona su valía en demostrarle a los demás de lo que son capaces estas personas por supuesto son víctimas para poder caer en otra relación con otro narcisista muy fácilmente estas personas cuando se hacen adultas son personas que tienen una gran predisposición a caer en brazos de un narcisista porque el narcisista sabe manejar esa situación porque el narcisista sabe es lo que exige a los demás que los demás constantemente estén dando pruebas de su valor los valoran no por lo que son en sí mismos sino por lo que hacen por esos esfuerzos que tienen que desarrollar cada día son personas que buscan con locura la riqueza que buscan el éxito que buscan la fama que buscan constantemente ser reconocidos por todas esas acciones que tienen en séptimo lugar el hijo vive en una exigencia contradictoria esto por supuesto le rompe todos los esquemas le hace que no tenga le rompe toda su confianza su autoestima porque por un lado se le exige que destaque se le exige que sea bueno en los estudios se le exige que sea buen hijo se le exige que sea cumplidor pero por otro lado cuando lo hace bien realmente está compitiendo con el narcisista si realmente ese hijo destaca como estudiante por ejemplo destaca por ser buena persona por ser amigable todo eso al narcisista le parece mal porque está compitiendo le está quitando su protagonismo le está quitando su importancia con lo cual lo que en principio se veía como algo bueno después se ve como algo malo y esas exigencias contradictorias en el caso de los hijos son terribles porque al final el hijo ya no sabe qué es lo que tiene que hacer para agradar a sus padres no sabe qué es lo que tiene que hacer para encontrarse bien en la familia no sabe qué es lo que tiene que hacer para encontrar su propia estabilidad en octavo lugar y como digo todo esto tiene un aspecto constructivo en la persona del niño todo esto da lugar a un apego evitativo como comentábamos anteriormente y a unas relaciones sociales tóxicas lógicamente si un niño ha aprendido que la manipulación es la forma de relacionarse dentro de la familia si ha aprendido la contradicción de que te valoren por una cosa y al poco tiempo te castiguen precisamente por esa misma cosa si le han enseñado que no hay que mostrar los sentimientos porque cada vez que muestras los sentimientos resulta ser herido si se dan todas estas circunstancias que hemos ido narrando no puede haber otra alternativa más que tener un apego evitativo no se puede tener un apego sano cuando uno se ha educado dentro de este ambiente y todo esto por supuesto repercute en las relaciones sociales que el niño va a tener después el niño ya en su edad adolescente en su edad juvenil va a ir arrastrando todos estos problemas le va a costar hacer amigos va a tratar de utilizar esas armas que ha aprendido todas esas formas de comportarse que ha aprendido va a tratar a su vez de manipular a los niños con los que se relaciona cuando se hace adulto va a tratar de manipular a los adultos va a adoptar poses muy similares a los del narcisista por eso muchas veces se dice es que el hijo los hijos de los narcisistas son narcisistas no, eso no es cierto los hijos de los narcisistas no son narcisistas lo que ocurre es que han aprendido esa forma de comportarse han aprendido a manipular han aprendido a que para poder triunfar en su vida en la vida y eso lo están viendo en su padre necesita en su padre o en su madre necesitan constantemente estar presumiendo de lo que son estar exhibiendo sus propiedades exhibiendo su riqueza exhibiendo engañando a la gente apuntándose méritos de otros eso es lo que ellos están viendo en su progenitor narcisista y es lo que aprenden si se dan cuenta de que la persona que tiene el control la persona que domina todo es el padre o la madre narcisista y ellos de alguna forma quieren tener éxito buscarán parecerse lo más posible a ellos de forma que arrastran esas formas de comportarse esas conductas a la edad adulta este es el problema como digo lo contamos aquí en el libro hablamos de cómo las personas pasan a la edad adulta todos estos problemas y todo esto influye en que esa persona en la edad adulta le va a costar adaptarse le va a costar tener una vida normal aquí hablamos de cómo solucionar ese problema cómo enfocarlo y cómo dar una vuelta a todo eso en noveno lugar por supuesto todo esto daña a la arquitectura de la persona que es la autoestima la autoestima es esa construcción que vamos haciendo a lo largo del tiempo que nos aporta valores que nos orienta sobre nuestro propósito de vida que nos desarrolla nuestra asertividad para exponer nuestras ideas con tranquilidad con seriedad que nos fija los límites para relacionarnos con los demás y ya por último el último daño esto son investigaciones que se han realizado recientemente que las relaciones cuando un niño se desarrolla dentro de una relación tóxica se ha observado que tienen algún daño cerebral daño cerebral si nos referimos bueno sabéis que el cerebro es una parte del organismo que es muy plástica que se desarrolla de acuerdo a la educación y a la formación del niño cuando un niño por ejemplo desarrolla mucho su parte emocional se desarrolla su hipocampo cuando se desarrolla su parte más analítica se desarrolla su hemisferio izquierdo su parte más sentimental su hemisferio derecho bueno pues se ha observado que en los hijos de relaciones de familias tóxicas en el caso del hipocampo tiene un ligero menor volumen eso no quiere decir que en la edad adulta no se pueda recuperar porque las neuronas siguen desarrollándose y siguen creciendo hasta una edad bastante avanzada lo importante de todo esto es darse cuenta de los daños que sufren estos hijos de narcisistas en el libro hablamos también otro aspecto muy importante del papel que juegan las personas que no son narcisistas dentro de la familia o del entorno de la familia el papel que juega el padre o madre que no es narcisista el papel que juegan los hermanos mayores sobre todo el papel que juegan los tíos los abuelos los amigos de la familia todos ellos pueden ayudar mucho pueden colaborar mucho en que se mitigue ese daño que sufren los hijos de los narcisistas así que todas esas personas que están en el entorno ya sean abuelos ya sean que sepan que tienen un papel importante en todo esto no para enfrentarse con el narcisista que no lo deben hacer sino para tratar de servir de ejemplo al niño al niño o la niña que sirva de elemento de anclaje para que ese niño tenga un desarrollo un poco más normal de lo que lo tendría hasta aquí estos 10 elementos ya os digo que han sido extraídos de este libro que hemos publicado es el último que hemos publicado ser hijo de narcisista al mismo tiempo antes de terminar quería recordaros que vamos a empezar ahora en junio la nueva edición del taller autoestima explosiva ya decimos que la autoestima es esencial en el desarrollo de las personas en el 95% de los trastornos psicológicos se ha observado que existe falta de autoestima la falta de autoestima tiene una relación muy directa con la forma en la que vivimos con la forma en la que nos comportamos con la calidad de vida que tenemos vamos a desarrollar o vamos a empezar una nueva edición de este taller de autoestima que está especialmente enfocado para personas que viven en relaciones tóxicas para personas que bien están inmersos en la relación o bien ya han salido vamos a empezar esta nueva edición ahora el día bueno es en junio pero empezamos el día 31 de mayo o sea ahora pronto ya aquellas personas que estéis interesadas podéis dirigiros a antoniodevicente24 arroba gmail.com el correo que tenéis arriba puesto en el chat ahí os vamos a enviar toda la información respecto al taller es un taller que ya llevamos realizando un año y medio aproximadamente cientos de personas ya lo han realizado con un éxito maravilloso todavía ayer conversaba con una de las personas que lo realizó casi al principio y me decía cómo había transformado su vida cómo había cambiado su vida el hecho de hacer este taller de autoestima había descubierto un montón de técnicas nuevas un taller largo es un taller que dura seis meses tiene una duración de seis meses es muy profundo vemos muchas técnicas muchas se hacen muchos ejercicios se hacen muchas cosas para tratar de mejorar la autoestima bueno vamos a tratar de responder algunas preguntas que quedan por aquí Floris Sabao buenos días me alegra los nuevos horarios del directo ahora Floris ¿qué tal? Joan y Coronel ellos nos desvalorizan igual que forma al hijo dorado Alicia Ortiz ¿por qué no puedo dejar de pensar en el narcisista si no lo veo hace dos años tenemos hijas en común me hace mal saber que él es muy feliz con la pareja yo te recomendaría bueno lo tengo arriba el libro el libro de bueno he hecho un vistazo un momentín no es que no lo tengo no lo tengo aquí ahora a mano un segundo un momento mira te recomiendo el libro Toma las riendas de tu corazón es un libro en el que hablamos de las técnicas psicológicas para controlar el pensamiento para controlar las emociones sería muy interesante que lo vieras porque ahí te explico cómo tienes que hacer para poder sacarte a esa persona de la cabeza muchas veces no nos sacamos a las personas de la cabeza porque tenemos toda una serie de elementos conductuales que nos hacen recaer constantemente en determinados pensamientos por supuesto los pensamientos es algo que nosotros podemos controlar las emociones es algo que podemos controlar si desarrollamos ese conocimiento que también lo vemos en el taller de autoestima también hablamos sobre esto podemos sacar perfectamente a las personas de nuestra cabeza incluso con estas técnicas a personas que sueñan los sueños son algo totalmente involuntario las personas que sueñan con determinadas situaciones o con determinadas personas pueden dejar de hacerlo en algunos casos yo he tratado a personas que tenían sueños recurrentes con alguna persona de su pasado y hemos conseguido eliminar esos sueños así que te recomiendo que leas este libro que ya te digo que con el que vas a poder solucionar ese problema que tienes sin ningún problema toma las riendas de tu corazón ese es el libro que tienes que leer ahí hablamos viene todo la mitad del libro trata sobre técnicas de control mental ahí vas a aprender a controlar tus emociones a controlar tus sentimientos a controlar tus pensamientos maribel negrete yo tengo ansiedad y tuve depresión y luego fibromialgia te sigo hace tres años gracias te busqué ayuda terapia conductivo conductual neural me siento feliz y sana muy bien me alegro muchísimo muchas veces tenemos siempre los trastornos psicológicos tienen un correlato que es sobre el propio organismo sobre el propio cuerpo el cuerpo sufre igual que cuando nuestro cuerpo se encuentra bien nuestra mente se encuentra más feliz más lúcida de la misma forma cuando uno sufre emocionalmente eso se transmite al cuerpo y el cuerpo enferma así que es muy importante sanar la mente porque una mente sana da lugar a un cuerpo sano cuernera lía don Antonio porque dice que los narcistas no son tan predominantes es decir siento que estoy rodeado de muchos últimamente bueno no sé o sea yo lo que lo que digo es que los narcistas son un porcentaje de la sociedad un porcentaje tampoco tan tan alto bueno depende de la precisión que haga cada uno pero entre un 3 un 5% aproximadamente desde algún punto de vista si te coincide que en algún momento estás rodeada de varios pero bueno no siempre todas las personas que vemos son narcisistas muchas veces son personas que son egoístas son personas que tienen diferentes cosas pero que no son propiamente narcisistas Chile dice buenas noches don Antonio temo que una escuñada influye en la conducta rebelde de mi sobrina de 11 años como ayudar a mi hermano en eso con los niños bueno yo creo que a ver en esto de las relaciones es un poco complicado no hay que tratar de implicarse mucho porque muchas veces lo que hacemos es lograr el efecto contrario si tú tratas de enfrentar a esa excuñada lo que puede ocurrir es que esa excuñada redoble su su afán o incluso que ponga a tu a tu hermano en tu contra entonces hay que tener mucho cuidado con ello yo creo que sobre todo dar un ejemplo de valores de cariño de apoyo muchas veces la excuñada entiendo que era la que entiendo que es la madre de tu sobrina entonces bueno estás hablando de la relación entre la madre y la hija es un poco complicado meterse en ello yo creo que sobre todo es con el ejemplo con el cariño con el amor con los valores adecuados es como puedes ir ganándote a esa sobrina Johnny Coronel en mi caso ambos lo son una lucha de poderes entre ellos y toda la basura hacia mí Mariano Ferrari bueno ya vamos a terminar que ya nos hemos depresión ansiedad arritmia hemorroides y Edra X buenos días don Antonio ¿cómo diferenciar a un narcisista? pueden ser antisociales es diferente la relación o sea el trastorno antisocial del narcisista normalmente el origen es distinto también la forma de relacionarse bueno ahí te recomendaría que leyeras porque ya nos hemos pasado el tiempo el libro ¿cómo reconocer a un narcisista? ahí tratamos específicamente cómo diferenciar a un narcisista de un antisocial cómo diferenciarlo de un psicópata todo eso lo explicamos claramente y también explicamos el origen que es diferente de cada uno de esos trastornos bueno hasta aquí hemos llegado muchas gracias a todos hoy ha sido algo especial hemos estado poquita gente como 30 personas pero ha sido realmente muy ameno nos lo hemos pasado muy bien muchos comentarios muchas opiniones que es lo que a mí en realidad me gusta muchas gracias a todos y trataré el viernes próximo de tener un nuevo directo a ver si es posible en caso de eso pues cuento con vosotros trataremos de hacerlo ya digo que fue una hora que me quedó aquí un poco así y dije pues hago un directo ahora mismo ya rápidamente así que muchas gracias y nos vemos si es posible el próximo viernes y si no ya el lunes que todos los lunes vamos a estar aquí en directo con vosotros muchas gracias y hasta luego las que nos vemos en el próximo viernes que nos vemos en el próximo viernes y si no ya la próxima y si no ya la próxima